en este su proyecto ubicado en santiago de los caballeros vamos a ver un elemento fundamental cómo podemos transformar el lodo en un pequeño diamante uno de los conceptos fundamentales que utilizamos en este diseño es cómo podemos elevar el nivel de vida de la casa podemos hacer una fachada moderna un concepto abierto pero que a la misma vez sea segura aquí en santiago si se fijan muchas veces tenemos la estructura tenemos el espeleto de la casa entendemos que no puede tener mucho alcance entonces quizá no nos permiten ver todas las posibilidades que podemos desarrollar bajo esa misma estructura en la cocina vamos a manejar el concepto de la isla en donde vamos a tener espacio para cuatro comensales alrededor vamos a tener todo el tema del almacenamiento y también vamos a hacer que esta cocina se pueda sintetizar unir con el comedor principal los baños van a tener un diseño totalmente personalizado en donde vamos a tener una doble altura de manera que en el siguiente nivel que esté en toda la área de clóset y en el primer nivel el baño tenga un lobby vamos a usar materiales tradicionales de la zona como es el mármol como es la madera mujer piedra de granito y también van a ir muy acorde con la iluminación interior y exterior de la casa el área social representa uno de los protagonistas principales en el corazón de la casa ya que es una de las zonas más usadas para este tipo de vivienda el simple hecho de beber un café escuchando el movimiento del agua es un desestresante natural que también eleva la calidad de vida principalmente en 10 horas de la mañana miren cómo se ve el cambio de lo el estatus de hoy de la casa a el estatus del diseño que estábamos desarrollando la intención y la idea es que cuando ya esté construida terminada pues se vea mucho mejor de cómo se ve ahora en los vídeos yo soy el arquitecto calderón especial atención en construcción me puede escribir sus comentarios ahora aquí a nuestro canal youtube y también me puede escribir un top whatsapp